WTF, o sea, miren, miren, o sea Minecraft de PC, o sea, miren, o sea, miren, miren, miren Está igual chicos, está Completamente igual, aquí está chicos Como pueden ver, wow, les pido por favor, o sea Si quieren que Minecraft Pocket Edition siga mejorando Si quieren que Minecraft Pocket Edition tenga mejores Minijuegos y cada vez las compañías noten De que la gente quiere que sigan trabajando Los servidores, no como los servidores de los LBSG Que los dejan abandonados con los mismos minijuegos Todo el año, sino que quieren que sigan Innovando y que sigan metiendo nuevos mapas Y todo eso chicos, y les quería pedir chicos No compartan el IP, o sea Pasen el link de este video y diganle a sus cuates Hey, dale like, y pues como les digo chicos Es importante que este video tenga muchos likes chicos Porque el servidor seguro, porque los dejan del servidor Chicos, ya confirmaron de que en los próximos Días chicos, iban a estar trabajando Dependiendo del apoyo con la comunidad, como les digo Es un servidor nuevo, supuestamente creo que este servidor Es ruso de Minecraft de PC Hola, soy el brujito, dale like a la página de Facebook de Android, o si no tendrás 7 años de mala suerte, corre Dale like, el link está abajo En la descripción, corre Dale like ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que tiene Edward y team de Edward O sea, una tremenda locura, chicos, hoy te les enseño Cómo entrar a este servidor, cómo pueden agregarlo Cómo pueden hacer todo, chicos, así que, chicos, mucho ojo Con esto, y pues nada, chicos, les quería comentar Antes de todo, chicos, les quería pedir, básicamente Ocupo, ocupo que ustedes, chicos Que están viendo este directo, apoyen, o sea No que apoyen, que revienten el botoncito De like, sino que lo revienten, que le tienen una bomba Nuclear a la roña Y que se destruye el bomba nuclear Ah, ya me pasé, ok, chicos Como les digo, la verdad es que, como les digo Chicos, necesitamos que apoyen a stop este video Chicos, la compañía de este, chicos Es una compañía, se puede decir, bastante Poderosa, se puede decir, son rusos Y pues esta compañía trata de hacer el server Igual a Cubecraft, chicos Ocupamos su apoyo, chicos, básicamente Ocupamos de que este video tenga un montón de like, chicos Y que ustedes lo compartan con sus amigos, y a la hora de que Ustedes compartan este servidor, chicos Les pido, por favor, o sea, si quieren que Minecraft Pocket Edition siga mejorando, si quieren que Minecraft Pocket Edition tenga mejores minijuegos y cada vez Las compañías noten de que la gente quiere Que sigan trabajando los servidores No como los servidores de los LMSG que los dejan Abandonados con los mismos minijuegos todo el año Sino que quieren que sigan innovando Y que sigan metiendo nuevos mapas y todo eso, chicos Y les quiero pedir, chicos, no compartan El like, o sea, pasen el link de este video Y diganle a sus cuates, hey, dale like Y pues, como les digo, chicos, es importante Que este video tenga muchos likes, chicos, porque el servidor Seguro, porque los servidores del servidor, chicos, ya confirmaron De que en los próximos días, chicos Iban a estar trabajando, dependiendo del apoyo Con la comunidad, como les digo, es un servidor nuevo Supuestamente, creo que este servidor es ruso De Minecraft de PC Y está tratando de, pues, poner bases Aquí en Minecraft Edition El caso, chicos, es de que necesitamos apoyo Y pues, como les digo, chicos Por primera vez, pues, básicamente Este servidor tiene Edward Este servidor tiene Edward Como pueden ver, chicos Aquí tenemos incluso Los de estos, los huevitos Como pueden ver, chicos Este es Edward No es Edward Es Edward, chicos La verdad es una tremenda locura Tenemos lo que ven siendo los diferentes jugadores Creo que estos son, básicamente Las personas que son encargadas del servidor Como les digo, chicos Y pues, nada Necesitamos apoyo, chicos Dejen su like Y pues, nada, chicos Ya saben que el IP Pues, básicamente Se las voy a poner aquí en pantalla, chicos Para que la copien Y que la pongan en su Minecraft Edition Y pues, básicamente Les enseño Cómo es que se puede agregar Un servidor de Minecraft Edition Por si eres nuevo Y pues, también, chicos Los que no están suscritos al canal Los invito a que se suscriban, chicos Para que fueran parte De esta increíble familia Y así no te puedas perder Los próximos servidores épicos De Minecraft Edition Que ya saben, chicos De que aquí traemos Puros servidores épicos Entonces, este ya va Ya creo que este va a empezar, chicos Así que vamos a darle, chicos Este ya casi va a empezar, chicos Como pueden ver No hay jugadores Aquí está este también Que le pega A ver, vamos a darle Vamos a entrar Ok, chicos Ok, ok, ok Chicos, ya estoy entrando Como pueden ver Ya está cargando el lobby Y todo eso Como les digo El servidor ahorita está en fase beta Como les digo Y pues, nada, chicos Aquí podemos escoger el equipo Que nosotros queramos Yo, en este caso Voy a escoger el verde Porque el verde Es el logo del Android Fast Así que, chicos Lo seleccionamos Ok, chicos Ya empezó esto Y como pueden ver Estamos aquí en edward, chicos Como pueden ver Aquí está el aldeano Donde podemos comprar las cosas Acá tenemos lo que viene siendo Al generador, chicos Y como pueden ver O sea, la verdad Es que está súper loco O sea, es una tremenda locura Chicos, o sea What the fuck O sea, miren, miren O sea, todo esto Lo estamos soñando aquí En Minecraft Porque dice, miren O sea, está igual La Minecraft de PC O sea, miren, o sea Miren, miren, miren Está igual, chicos Está completamente igual O sea, y estamos en team Hola, amigo Hola Y pues, como les digo, chicos Vamos a robarle aquí el ierón Como pueden ver O sea, todo funciona exactamente igual Como Minecraft de PC La verdad es que está súper genial, chicos Así que, chicos Dejen su like Y revienten los botoncitos del i Como pueden ver Para la gente que pregunta Acá está el botón Aquí está, chicos Como pueden ver Madre mía Y como les digo, chicos La verdad es que está súper genial Está muy amazing Y pues nada, chicos Como les digo No pasen la IP de este servidor, chicos Pásenla Pasen el link de este video Con sus amigos Con sus cuates Para que apoyen mucho a este servidor Y el servidor siga El servidor dijo que si Trabajaba O sea, si miraba mucho apoyo De la gente, chicos Iban a trabajar en mejores cosas Y más cosas Ah, me caí Pero no pasa nada Porque tengo el huevo, compañeros Ok Pues, como les digo, chicos Vamos a enseñarles Cómo es que se agrega este servidor Para que miren Cómo es que se agrega, chicos Es muy sencillo Y pues nada, chicos Lo que tienen que hacer solamente Igual ya les dejé La IP en la pantalla Al igual que también Pues les quería comentar Aquí está la IP, chicos Este es el servidor, chicos Como pueden ver La IP es esta Es EW2 Edcraft Punto net Nombre del servidor Ahí le ponen el que sea Y el puerto Le dan así Hay gente nueva de Minecraft Pocket Edition Que no sepa agregar un servidor Pero pues bueno Les enseño Se van a Minecraft Pocket Edition Le dan aquí en jugar Le dan aquí en amigos Y al lado de agregar amigos Está un botoncito este Ahí le dan Y pues agregan el servidor Que pues básicamente Solamente tienen que poner Todo lo que está aquí Ustedes pueden pasar el video Y pues ustedes lo copian Así que chicos Espero sus likes Espero que apoyen muchísimo Les quiero comentar chicos De que el próximo 17 de febrero Chicos Es mi cumpleaños Así que me lo escuchan Pero también Otra increíble noticia Básicamente Es de que ese día chicos Comienza la serie Con suscriptores La voy a hacer De la noche ya Pero igual Inicia ese día chicos Así que chicos Mucho ojo con eso Para que estén asistiendo Aquí al directo Va a haber directo En el canal ese día Y pues los espero El viernes 17 de febrero De este año Así que chicos Los espero Yo voy a avisar En todas las redes sociales Igual creo que va a ser En la noche ya tardecito Y pues yo voy a ver Que ahora lo hago En caso es de que Los quiera avisar De que ese día Va a haber directo Y pues básicamente Va a ser la serie Con suscriptores Así que chicos Los espero ese día Y pues nada Yo me despido Dejen su like Suscríbanse Para que nos esperen En los próximos videos Y adiós Muchas gracias Por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar Las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition